Noche de los camareros de los camareros existimos los camareros de los camareros de las que amigas con la ciudad eso sabe el barco eso sabe el barco ya, ya está ya, ya, ya ahora diye DJ, por favor estamos a todos aquí todas las personas que están, todas, todas, todas... La que va a dar las dos, si quieres salir de la rodada, ya está, no! Dijimos, después de salir de la rodada, ya está, ya está! Por la verdad, la que me pasan en el hermano dice que también pasar la pasarela, y que... a ver, en ese instrumento, pero, bodega de esa manera, sí que se va a ir por su bodega, a ver, ese pedido un cosito de otra huella que se para tener más, ¡Es el rey de papá! ¡El rey de papá! ¡Hola a mi! ¡Hola a mi hermanos! ¿Qué pasó? ¡Hazte con música! ¡Hazte con más exigible! ¡ESO SI! ¡No se presentara ya la música! ¡Haztán con más! ¡Haztán con más! ¡Ven a la! ¡Vamos a ver esa música! ¡Es bueno! A ver, el rey por favor ¡No! 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 ¿Cómo? ¡Pero, pánico! Y si te perdes, tú... ¡De pedos! ¡De pedos! ¡De pedos, señorita! ¡Pero, pánico! ¡Pero, pánico! ¡Un aplauso, por favor! ¡Para esas hermosas chicas! ¡Un fuerte aplauso, venga! ¡Vamos a quedar en la mañana! Muchísimas gracias por lo activado de vosotros en esta ocasión por ahí. ¡Señor, señorita, para matar! ¡Vamos a buscar! ¡A la larga! ¡A la larga! ¡A la larga! ¡A la larga! ¡Más al rato con los junios! ¡A la larga! ¡Se quedó! ¡Se quedó ganando! ¡Se quedó! ¡Pues a decir que se les hagan salido las patas hasta la cucaracha! ¡Lo bueno es que puedes venir la semana así que me lo voy a ir! ¡Pero, pánico! ¡A la larga, pánico! ¡Venga la parada, pánico! ¡Esa despedida, eh! ¡A la pastilla! ¡Señor, pánico! ¡Si a las puertas, a los llores! ¡A la pastillas! ¡A la parada, pánico! ¡A la parada! ¡A la parada! ¿Quién no parada algo? ¡Quién no parada! ¡Jajajajajaja! ¡Uy! 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 ¡Muchas gracias a los compañeros y a los invitados y a los compañeros y vemos si nos dicen que hay que irnos y damos paso a los sonidos, ¡dámonos! ¡Muchas gracias!